Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Noticias S.I.N. Gracias por acompañarnos este viernes 17 de febrero del 2023 por mi compañera Jessica Hasbun. Les informa Gabriela Andújar y Ramel Canan. Saludamos a los que nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en el exterior por nuestro canal de YouTube. En medio de la inconformidad de familiares con el reporte preliminar de Inasif sobre la causa de la muerte de Esmeralda Richies, la jueza de la oficina de atención permanente de Higüey aplazó la audiencia en que se conocerá solicitud de medida de coerción al maestro John Kelly Martínez acusado de provocar la muerte de la menor de 16 años de edad que era su alumna. Rosalina Lora se encuentra en directo desde el Palacio de Justicia de la provincia La Alta Gracia con los detalles. Buenas tardes Rosalina. Gracias, buenas tardes, así es. Al indicar que hay informaciones que no fueron divulgadas en el reporte de Inasif, familiares de la menor fallecida dijeron que conforme avance la investigación saldrán a relucir nuevos detalles sobre el caso. Ese delincuente va con justicia, con todo el peso de la ley, porque un profesor debe ser un padre y no un delincuente. La parte preliminar que anda en las redes y que anda caminando en la calle es un 10% de la prueba contestada por el Inasif, que es más grande de lo que ustedes imaginan y las pruebas van a salir a relucir a su tiempo. No estoy muy conforme, sé que es preliminar, pero las investigaciones que hemos hecho con ginecóptotras muy reputados nos indican que están muy distantes de la realidad. De su lado, el abogado del maestro John Kelly Martínez, principal imputado, pidió a la Procuraduría General investigar a familiares directos de la adolescente Esmeralda Richis, de 16 años de edad, quien según el reporte preliminar de Inasif, murió al desangrarse tras haber sido sometida a relaciones sexuales de manera violenta. Porque es muy bueno venirle a cargar el dado a una sola persona. Al principio empezó el mismo padre y empezaron los mismos familiares, que era un aborto, que era un aborto. Cosa que salió a la luz pública porque ellos lo publican sin saber. Ya se descarta el aborto, ya se descarta el aborto. Ahora que hay maltrato y que hay golpe, pero que investiguen quién le dio el golpe porque la menor lo dijo en la cámara de hacerle. La jueza Francis Diloné de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de la Altagracia acogió la petición de los abogados del imputado que solicitaron tiempo para conocer la acusación y aplazó la audiencia para el próximo lunes 20 de febrero a las 9 de la mañana. De acuerdo al expediente acusatorio del Ministerio Público, la noche del domingo 12 de febrero el profesor de 35 años se presentó a la casa del adolescente en el municipio la otra banda de Higüey junto a otras tres menores de edad y su primo Rubén Morillo Martínez con el fin de viajar a una playa ubicada en Bávaro. Las autoridades informaron que continúan el proceso de investigación y que no descartan incluir nuevas pruebas en el caso. Es la información que tengo por el momento.